Está preparada Isabela con Carlos López, Viní Santos, Sefimpeyón, Franco Ruella y Jeffrey Carrión. Canóvaras con Bernardo Ángel Cruz, Ramón Ramos, Félix Rivera y Héctor Vivencia. La emoción ha comenzado aquí en la Carlos Miguel Mangual, Rafa Bracero junto a Armando Torres en el desarrollo de esta serie que promete emociones. Canóvaras está con el balón trabajándolo en su territorio ofensivo, Bernardo Figueroa a Ramos. Es el rebote para Frankie Torrella, es uno de los grandes reboteros de este año. Candidato sólido a la defensa del año, Viní Santos, trabajando la pelota el pequeñín frente a otro no menos pequeñín, Ángel Cruz. Jeffrey Carrión, es el rebote para Félix Rivera en la transición Canóvaras, Ángel Cruz, a media distancia, produjo los primeros golpes. Este es el gol que vamos a ver a través de toda la noche, carrera continua tratando de cada equipo sacarle la ventaja al otro. Veo a Carlos López sobre Félix Rivera y a Frankie Torrella sobre Ramón Ramos. Entiendo que debe estar protegiendo a Frankie y al final del juego veremos a Frankie sobre Félix. Viní Santos de tres, el ganas para Viní Santos. Santos ha mejorado de forma notable, amigos. Colocando el marcador tres a dos, se ha ya cimentado en su sistema de juego. No se pone loquito a trabajar con su yo-yo. Fallando el equipo de Canóvaras, pues precisamente Viní Santos, el que trabaja la pelota hacia territorio ofensivo. Sigue Viní, a Carrión. Fallando Jeffrey, va a rematar Isabela, el canasto para Carlos López. López, discreto, tranquilo, pero hace su trabajo. Viní también le ha dado oportunidad de usar a Jeffrey de ese congar que es su posición natural. 5 a 2, que tres puntos para Ángel Cruz. Lleva cinco en el juego. Bien activo Ángelo en la ofensiva en esta noche. Buscando el aro ambos quintetos. Viní Santos moviendo la pelota ahora, buscando colocación de sus compañeros. A Carlos López trabajando frente a Félix Rivera. El gancho se queda corto con el arco. Falla Franco Reyes, la luchan. La tiene Isabela con Billy. Buen bloqueo de Ramón Ramos. Tremendo el trabajo de la defensa de Canóvaras. Peyor, gustosa amarillo, solamente un verde. Se la picó entre las piernas. Tremendo el trabajo de conjunto, aunque recibió la falta personal. Santos hizo una garambeta ahí, por poco le sale. Tremenda combinación ofensiva. Vemos ahí como Billy se pasa la bola entre las piernas. Una jugada bien fancy. Y Carlos le devuelve la bola a Franky. Esperaba un donqueo ahí de Franky. Estuvo a punto, pero buena gestión defensiva de Ramón Ramos. Aunque cometió su primera falta personal. Ambos equipos han hecho buena jugada defensiva en estos primeros dos minutos de juego. Robert Korn, el dirigente de los indios de Canóvaras. En el área de tiro libre. Buscando su segundo punto en la noche. Franco Reyes, y lo consigue. Héctor Olivencia burló la defensa. El hombre araña metió las manos ahí y bloqueó el tiro. Errático en el movimiento ofensivo del equipo de Isabela con intento de peyor. Ahora una esquina a Bernardo. Bernardo se queda corto. Carlos López en otro rebote más de López. Lleva dos. Billy Santos a 10 casos. Isabela con 21 y 12. Hay falta ofensiva ahí. Precisamente de Edwin Pellota. Así que no vale el canasto. Los últimos dos tiros Edwin los ha forzado. Con estos equipos, como tienen estilo de correr mucho y tirar. Si uno de los dos equipos se presenta una noche pobre al aro, el otro lo puede sacar de la cancha. Si los dos se presenta efectivo va a ser muy nivelado. Duelo de pequeñines. El canasto finalmente para Ángel Cruz. Nueve de Ángel, seis para Billy Santos. Así que está parejita ahí el duelo. Entre los números uno en los puntos, 13 a 10 el marcador. Frankie frente a Ramón. A Carlos López en el pivote alto. A Jeffrey Carrión en área tres. A Frankie. Hubo falta personal de Ramón Ramos que se le está pegando mucho. Y Torruellas es un jugador que capitaliza esas situaciones. La segunda de Ramón Ramos. Tiempo pedido. Americano Nis. Control absoluto de la situación. Mano de hierro Nis. 13 a 10 el marcador. 14 a 43. Hoy tiene que correr mucho, Almos Árbitro. Si, este es un equipo de Ronan Ghosn. A tiro limpio. En el área de tiro libre precisamente Frank Torruellas que tiene dos puntos. Ambos desde esa área. Torruellas no es el mejor tirador del mundo en esa área. Pero ha venido mejorando con su ofensiva. Es un jugador eminentemente defensivo. 66% tiene el tiro libre. Que no es tan tan malo. Pero que no es de los primeros. No coge medallita de honor. 13 a 10 el marcador. Esta tarde los metropolitanos de Guaynabo lo obligaron a Morovis por 16 puntos. Mañana esta serie continúa en San Germán. A la hora y 30 Ernesto y Fufi estarán narrando para ustedes y comentando a través de Guapa Televisión. 13 a 10 el marcador. 14 a 28. Bernardo Figueroa. Fallando Bernardo. La lucha en el rebote para el un peyote. Peyote en territorio ofensivo. Billy Santo sobre la línea de 3. El canasto para Billy. Y escuchen esto. Llevan 9 puntos de 3-3 en el área de tiro libre. Aunque el hombre monstruo en esa área lo fue Robert Rodríguez. En la segunda posición. Llegando Bobby Río. Y este está luciendo bien en esta serie semifinal Billy Santos. 13 empates el marcador. Falta personal de Ángel Cruz. Para Ángel. Es la primera, la tercera de canógonas. El juego empatado a 13. 13 con 48 precisamente. Para resumir. Juego interesante. En estos primeros 7 minutos. Billy a Frankie. Los 7 pies en acción. Desviado el arco de gancho. El canasto para Jeffrey Carrión. Sus primeros 2. Carrión logró arriba de 20 puntos en esta campaña. Por juego. Se llevó casi 6 rebotes también. Jugando de 30. Sombrero grande de Frankie a Héctor. Bonito el movimiento y el gancho de Félix Rivera. Burlando a un hombre que se especializa en colocar casetas de campaña. 15 empates el marcador. 13-7 para concluir este primer tiempo. En el inicio de la serie. Canógonas contra Isabela. Frankie a Carlos López. López habilizando en el área de 3. Ha sido dañino hasta el momento. A Peyote. Que por poco la pierde. Edwin. A Billy. A Peyote. Por la tabla. El rebote. Muy bien logrado. Lleva a 5. Félix Rivera. Buscando el comando. Canógonas. A Ramón. Frente a Frankie. Vamos a ver. No. Déjame pasarle arriba a Ángelo. Y Ángelo se buscó el tapón. Billy Santos. Ese tapón estaba como programado para Ramón Ramos. Y él se lo pasó a Ángel Cruz. Errático ese tipo de tiro de Jeffrey Carrión. Bernardo. A Ramón. El muchacho insistente. Cogió la falta personal. Él realmente cuesta arriba. Trabajar en el uno contra uno. Frente a Torrella. Ahí Ramón se la jugó muy bien. Llevó su cuerpo hacia Frankie. En vez de tratar de eludirlo. O tratar de cambiar su tiro. Para evitar el tapón. Lo que tiene que hacer es llevar su cuerpo. Hacia el jugador defensivo. Un factor determinante en esta serie. Va a ser el equipo que domine los rebotes. Para tú correr. Tienes que coger la bola. Si mantienes al otro equipo a un solo tiro. Y coges ese rebote defensivo. Y sales de la bola rápido. Vas a poder dominar mejor al otro contrario. Aunque uno de los más importantes reboteros. Es Frank Torrella. La combinación de Félix Rivera y Ramón Ramos. Fue realmente alarmante en las estadísticas este año. En esa línea delantera del equipo de Canóvara. Félix se llevó 10 rebotes y medio por juego. Y Ramón casi 10. Una gran campaña. Dos puntos en el juego para Ramos. 17 por 15 el expreso de Panamá. Fue el líder absoluto. Mario Butler. 17 a 15 el marcador. Domina el equipo local. Canóvaras. 12 con 5 para resumir. Fili Santos. Seguido de Ángel Cruz. En el duelo. En el uno contra uno. A Carlos López. A Edwin Peyote. Peyote. Se burló la defensa y logró el canasto. Edwin Peyote. Y precisamente este es los primeros dos puntos de Peyote. Hubo falta personal sobre Ramón Ramos de Billy Santos. Técnica de Jack Lee. Que no permite un amago de Jack. No un Jack. Sino un amago de Jack. Y simplemente porque Billy Santos. Observe lo que hizo. Bastante contrariado por la falta. Fue y dio con su mano. Déjame ver si se puede ver. Ahí continuó el movimiento. Dio con la mano. En uno de los letreros. Y eso causó la reacción de la falta técnica de Jack Nees. Ramón Ramos va a cobrar. Phil Jackson que retornará este año para la Liga Continental. En los Estados Unidos con el equipo Albany. 17 empate el marcador. Phil se ha relacionado muy bien con el personal del equipo de Isabela. Es un coach que todos los jugadores lo atienden y lo respetan. Y a la misma vez lo quieren. El tercer punto de Ramón Ramos. 18-17. Jackson fue un magnífico jugador para el equipo de los Knicks de Nueva York. En una ocasión. Y era un jugador eminentemente defensivo. Yo creo que... Y esa es la filosofía de él. Por eso Isabel ha mejorado enormemente. Principalmente Torrué. Exacto. Creo que él ha influenciado mucho en su forma de jugar defensivamente a Francia. Ángel Cruz. Cruzado a Héctor Olivencia del área de tres. El rebote de Carlos López. Lleva cuatro. Isabela trabajando el balón. Buscando el comando. Ahí va Edwin Peyot. Y está explotando Peyot. Lleva cuatro puntos casi seguiditos. 19-18. 11-17. Este Rafa Bracero junto a Armando Torres. Y Georgie Cruz en las estadísticas. Bajo la dirección de Nicky Valentín. Todo esto de forma exclusiva. A través de Guapa Televisión. Gón Alvarado que entró a juego. El canazo para el Gón Alvarado. Jugador de gran utilidad que viene del banco a producir. Él no viene a calentar y entonces producir. Sino que ya él viene a tirar al aro o a hacer la gestión defensiva. Está programado ya. Sí, señor. 20-19. De los pocos jugadores que puede jugar tres posiciones en la liga. Edwin Peyot va a buscar el otro tiro. Peyot recibió tapón de Félix. Carlos López, buenos movimientos. Cogió la falta personal. Dominando los rebotes ofensivos, Isabela. Es el factor más importante en este juego. Especialmente en todos los juegos es importante. Pero yo creo que en una serie donde los equipos se distinguen por la carrera. Es más importante el equipo que domine esos rebotes. Y este hombre tiene que estar preocupado en estos momentos. Ese joven que va ahí, Ramón Ramos, va al banco por su tercera falta personal. Y ahí es que empieza a debilitarse el equipo de Canóvara. Cuando uno de estos dos, o Félix o Ramón, tienen que salir de juego. Y Torruellas permanece en el mismo. Está Torruellas, Carlos López y Edwin Peyot. Y Peyot, aunque no mide siete pies, brinca como si tuviera diez. Aunque Ramón, Roberto Medina del equipo de Canóvara ha hecho una labor bastante aceptable. Cuando sale uno de estos dos jugadores. Pero la baja en estatura es notable. Empate el marcador a 20 puntos. 10 con 31. Oscar Fuentes que entró a juego. A Héctor, a Alvarado. Alvarado trabajando la pelota en territorio ofensivo. Canóvara a Roberto Medina. Al gol, el gancho de gol. Se quedó corto ahí. Casi estuvo a punto de lograrlo. Una condición realmente difícil. Jeffrey Carrión, toda la ruta Carrión. Hubo falta personal arriba. Se saque en el lateral. Precisamente Oscar Fuentes. Que aunque ahí tiene la repetición de la jugada. No ha tenido mucha acción. Fue el líder en asistencias del equipo de Canóvara este año. Empate el marcador a 20. Siempre fue uno de los mejores en ese departamento con Fajardo. El canasto para Peyot. Y Peyot entró en cancha. De hecho fue el líder de la asistencia del año pasado, Oscarito. Llegó también en juego a Monserrate. Que es un jugador que viene del banco. Y promedió 9 puntos por juego durante la temporada. Monserrate Rivera. Fallando Félix Rivera. Edwin Peyot. Corriendo Isabela. A Monserrate. Precisamente muy duro el tiro de Monserrate. La bola corresponde a Isabela. Que está dominando el juego. 22-20. Tiempo pedido. El Albert. Arturo Sandoval. Y otros más. 22-20. Naturalmente Miguelito Miranda. Nuestra gran trompeta de Puerto Rico. Robert Korn. El mentor del equipo de los indios de Canóvara. Está preocupadito. Tiene a uno de sus dos mallillos ahí en el banco. Corramos Ramos. Monserrate Rivera. El canasto de tres. Para Monserrate Rivera. Y este es un jugador de Lux. Parecido a Buen Alvarado. Que cuando viene del banco comienza a producir en grande. Bien alto también para jugar defensa. Roberto Medina. Medina en el pase. A Oliven se ha cruzado. A Félix Rivera. El canasto no se produce. El rebote de Medina. Hubo falta personal. Muy bien trabajada. Esta falta personal de Medina. Que estuvo a punto de que le remataran él la cabeza. Hizo lo mismo que hizo Ramón Ramos en la ocasión anterior. Llevó su cuerpo hacia el jugador. Y ahora la cosa como que se establece un balance. Tiene que salir Torreyes. Es la segunda falta personal. Las preocupaciones de este señor ahora. En pantalla. Phil Jackson. Tiene que enviar a juego a José Cruz. Y es una movida bien hábil de Phil. Ya que no se va a arriesgar a coger la tercera falta. La tercera falta. El hombre no perdona. 25-25 puntos. La diferencia domina el equipo local. El equipo visitante. Isabela. Falló a distancia. Cruz con el rebote. Jeffrey Carrión ahora. Manejando la pelota. Ante la salida de Billy Santos. Está fungiendo como el número uno. Carrión. Que en ocasiones ha trabajado como tal. Cruz a Monserrate Rivera. Monserrate a Peyote. El lateral izquierdo. El rebote de Canovas. Oscar Fuentes pone la pelota. Agón Alvarado. Alvarado la penetración. Tremendo el canazo de Alvarado. Trabajó muy bien. Alvarado frente a los grandes. Se aprovechó de la ausencia de Frank y lo retó a todos los grandes de Isabela ahí. El equipo de Isabela tiene muy buena profundidad. Lleva ahora en juego a Joe Cruz. Tienen a Monserrate. Tienen a Pedro Ramos. Tienen casi todas las posiciones bien cubiertas en sustituciones. Trabajándose ahí por la pelota. Isabela recupera. Cruz con la bola. El zurdo Cruz fallando en el gancho. La bola sale fuera y corresponde a Canovanas. 25-22. Hay cambios. Bernardo Figueroa entra a juego por el equipo de Canovanas. También Javier Marino, el número 12 de los indios. Sale de juego Félix Rivera. Y Héctor Olivencia. Bernardo no tiene puntos en el juego. Olivencia ha conseguido cuatro. Félix Rivera, dos. Tanto Félix como Héctor están en el banco ahora. 25-22. Oscar Fuentes. Pase peligroso o la ha perdido. Edwin Peyot. Peyot que tiene grandes pegues. Falló Peyot y pudo haber tratado de donquear la pelota. Esperaba al menos un intento de donqueo. Vamos a ver la repetición. Es que tiene un despegue descomunal. Pudo haber tratado de sembrar la pelota. Y coger la falta personal. Pero no estaba programado para ello. Valaria de tiro libre Peyot. Con seis puntos en el juego. 25-22. Creo que no se trató de arriesgar con Bernardo tan cerca. Que no fuera a tropezar con él y caerse. Señalaba que posiblemente pudiera estar haciendo gestiones. Para trabajar en Brasil y en el baloncesto de Sudamérica. Al concluir esta campaña. Otro puntito más para el equipo de Isabela. En los últimos dos años hay muchos países que están interesados de los baloncelistas puertorriqueños. Y ya está hablando hasta de Frankie y la España. Y mismo Ramón Rivas. Y ahí sentó cátedra defensiva en el mundo básquet. Torrella, ¿eh? Joe Cruz con un magnífico rebote en el boxeo. Trabajando bien Isabela. 27 empates. El marco. 27-22, debo decir. Falla en la penetración. Hay falta ofensiva de Jeffrey Carrión. Como que fue muy precipitado esa gestión ofensiva de Isabela. Miempo pedido. Todos los participantes aquí en la actividad del baloncesto grande de Puerto Rico. Ese pequeñín. Cuánto yo hubiera dado a esa edad de compartir, ¿eh? Con todos esos jugadores. Aunque fuera pasando más por la cancha. De estar tan cerca de ellos. Ah, y después de ir por el barrio allá a decir. Yo hablé con Torrella. Yo hablé con Ángel Cruz. Es realmente bonito esto. 27-22. Aunque Julio y yo, que éramos vecinos, Julio Toro, nos colamos por encima de la bella de Escobar. Para ver a Pachín y a Johnny Valle. Oscar Fuentes. Ah, Gon Alvarado. Está Gon con Roberto Medina. Bernardo Figueroa. Oscar Fuentes y Javier Marino. Un cuadro bajito ahora del dirigente Robert Conn. A ver si puede inventar algo. La ofensiva de Peyota ha sido determinante en estos últimos minutos. Oscar Fuentes. Oscar Fuentes falló en el tiro. 27-22. 7 con 11. Para resumir este primer tiempo. Conn. Está enviando a juego los hombres claves del Héctor Olivencia. Ángel Cruz y Félix Rivera. Se están reportando a la mesa. El canasto para Frank Torruellas. Lleva 4 puntos Torruellas. 29-22. De 7 puntos la ventaja, Armando. Isabela se fue en zona ahora, protegiendo a sus jugadores que no sigan entrando en falta. Muy bajito el cuadro ahora de Canóvara. Bedina fallando. El rebote de Jeffrey Carrión. 7 puntos el juego a distancia ahora. Isabela dominando. Edwin Peyot buscando un segundo tiro. Isabela de gancho errático. Al contraataque, Canóvara. Buen reflejo de parte de Fuentes en su trabajo que lo hace bien. Pasar la pelota en momentos de esa naturaleza. Engañó muy bien la defensiva Isabela. Creo que los dos últimos tiros de Isabela fueron precipitados. Deberían haber aguantado más la bola. Tanto Monserrate como Edwin Peyote. Oscar Fuentes en gran corte de bola. Dos contra uno. Vuelve Oscarito. Logró dos él. Y anteriormente produjo dos en asistencia. Y apreciarlo sin Dios. 29-26. Interesante la cosa, amigos. 5 con 53. John Cruz por poco corre con la bola. Monserrate del área de tres. Vaya Monserrate. Ha estado errático. Rivera en los últimos dos o tres tiros. Don Alvarado. Seguido de Rivera. A Oscar Fuentes en la penetración. Entregó muy bien el tapón de Frankie en territorio. Lo peligroso. Peyote. Vuelve a producir deteniendo el momentum de Canóvanas. Lleva 10 puntos Peyote. Corriendo mucho. Vamos quintetos. Oscar Fuentes. A Bernardo. Bernardo. A Medina. El canasto para Roberto Medina. Sus primeros dos puntos. 31-28. Vuelve a acercarse al equipo de Canóvanas. Oscar Fuentes cortando la pelota otra vez. Entregó atrás. Muy bien. El canasto para Bernardo Figueroa. 31-30. El juego tiene un nombre. Oscar Fuentes. Y el preseo y la combinación de Oscar en el manejo de la bola han traído de nuevo a los indios. Preciando arriba con efectividad. Cortando en par de ocasiones. Produciendo dos puntos. Y pasando entre ellos. El imperio. A Torrella. Falla Franky. La lucha. Vuelve a tirar. Se queda corto. Joe Cruz. El canasto para Joe Cruz. Sus primeros dos puntos. Tiró en tres ocasiones. Cogiendo rebotes ofensivos allá de Granel, Isabela. 33-30. Gol a Alvarado. Frente a Torrella. Vale el canasto. Hay gol. Tending de Creta. Jack Nees. Tiempo pedido. La repetición de esa jugada. Gol intenta un tiro a distancia. Ahí entra en juego Joe Cruz. Bajando y toca la pelota con el aro también. Toca la pelota y con su mano derecha tocó el aro. Que fue lo que decretó Jack Nees. La regla ahí es que la bola luego que toque el aro. Cualquier jugador puede tocarla. A menos que esté posada sobre el aro. Lo que alega él es que cuando la tocó. La impulsó hacia el aro y estaba en descenso. 33-32, amigos. En un juego realmente interesante. 4 minutos con 10 segundos. Para resumir. 33-32. Esa es la historia. Isabela tirando para un 34% de campo. Para un 42, Canovana. Franquito Ruella pierde el balón. Al contraataque. Canovana. Buscando el comando. Vaya Canovana. Recupera. Héctor Olivencia frente al grande. Lo intimidó Torrella. Falló el tapea y falta personal. Sobre Javier Marino. Y verdaderamente confrontando graves dificultades. Contra Frank Torrella. Cuando no bloquea, intimida. Es un factor bien importante en cualquier centro. La mayoría de los jugadores tienden a tratar de dar un tapón aparatoso. Es lo que busca en la bola arriba. Si la toca bien. Pero si no, provoca que el jugador desvíe su tiro. Ambos equipos me han sorprendido en su defensa. Creo que han hecho una buena labor en su defensa. Esperaba una notación más alta para este momento. De 9-3. Errático Canovas en el área de tiro libre. 33-32. Perdió una gran oportunidad ahí de tomar el comando. Isabela domina, aunque por un puntito. Manuel Durán, el número 4. Amón Cerrate. Era el pase. Fallando el rebote. Domina Canovana. Angel Cruz. Cruzado. Ahora Bernardo Figueroa de 3. El canasto de 2. Estaba sobre la línea. De 2 puntos para Bernardo Figueroa. 34-33. La ventaja de un punto de Canovana. Peyote. Falla. Y su sexto punto de emergencia. El tiempo de su yazo. Sabe que el juego promete emociones. 36-33. 2-54. Viene un precebo a cancha completa. Canovana. Torrella. Con la pelota. A Peyote. Peyote en la penetración. Y cogió la falta arriba. La falta personal. Peyote, incidentalmente, es el mejor encestador del juego. Con 10 puntos. Con 9 está Angel Cruz. Observen el despegue. Frente a Javier Marino. Ahora en el área de tiro libre. Edwin Peyote. 36-33. Edwin ha forzado mucho su ofensiva. El equipo de Canovana ha movido mucho mejor la bola en su parte ofensiva. Ha jugado más en conjunto. El equipo de Isabela lo ha dominado en los rebotes. Canovana ha jugado mejor en conjunto. Peyote lleva 11, pero de campo solamente para un 31% está tirando. De 13-4, Torrella. Torrella de 6-1. Y Carrión de 6-1. Esa es la historia hasta el momento. Colectivamente. Esos son los cañones grandes. Y señor, precisamente. Feli Rivera. Rivera frente a Carlos López. Por poco la pierde. Bernardo Figueroa del área de 2. Recupera Canovana. Debajo del aro. Feli Rivera. Y finalmente Rivera sacando la zurda. Cuatro puntos para Rivera. 38-34. 2-7 para resubir. En este primer tiempo. Una primera mitad realmente explosiva. Ángel Cruz cometió falta personal su primera. Armando. Unos tiros de tres puntos fuera de tiempo. El canasto de tres puntos para Pedro Ramos. 38-37. Pero es otro que sale del banco a producirla. Todos ocho puntos por juego en la temporada regular. Y jugando como utility. A ratos. Varios minutos por juego. Feli Rivera. Ángel Cruz. El canasto de Ángel Cruz. Y si hay una cosa que él sabe hacer bien. Es manejar la pelota frente a los hombres grandes. Suspenderse. Moverse hacia atrás. Buscar el aro. Y si acaso coger la falta personal de Boros. En esta oportunidad logró las dos cosas. Ya a Frankie le había dado como dos o tres taponcitos. Ahora lo puede burlar. A veces yo lo veo tirar como sin mirar al canasto. Tira la bola para arriba y la bola se mete como por obra y gracia el tributo. Él tiene una gran visión periférica. Que es lo que... Tiene un castado realmente inefectivo Peyote en estos últimos minutos. Ramos. A Torruellas. El canasto para Frankie. 40-39. Se acerca nuevamente Isabel. Ángel Cruz. Se viró. El canasto para Ángel Cruz. 13 puntos para Ángel. 42-39. Y están dejando solo al pequeñín. Y la labor de los dos playmakers, de los dos armadores del equipo de Canova ha sido bien determinante. Vuelve otra vez Armando y amigos fanáticos. Lleva seis y dos de tres. Manteniendo en juego al equipo de Isabela. Empatando en esta oportunidad. 42. 40 segundos en este primer tiempo. Pedido. Toda la tensión de vida. Aún con este juego, la adrenalina corriendo mucho. Este señor ha sido determinante. Tirando para un 75% de campo. Adiós. Durán con la pelota. Fallando Isabela. Durán va a buscar otro tiro. En territorio difícil y corrió con el balón. Restando 30 segundos. Canovarás para un último intento, amigos. Empate el marcador buscando ese último puntito. Tratando de exprimir ese tiempo para ir hacia el camerino con la ventaja. Ahí Durán forzó la jugada. Un jugador pequeño con muchos jugadores defensivos alrededor. Sacar la bola y trabajarla. Ángel Cruz. Sigue Cruz. Arriba Héctor Olivencia. Con espacio de tiro. Entregó allá Félix Rivera. El canasto de Félix Rivera. Y la falta personal de Franco Ruella. La tercera de Franco Ruella. El canasto de Félix Rivera. Que le da la ventaja a Canovana. Que puede ir hacia el camerino con tres puntos de ventaja. Estos son errores mentales que a veces cometen algunos jugadores. Él lo que tenía que querer era quedarse quieto. Si conseguía la falta ofensiva, pues bien. Si anotaba el canasto, pues son dos puntos. Pero va con solamente dos faltas a la segunda mitad del juego. En graves dificultades ahora. Torrella cogió la tercera falta personal a escasos segundos de este primer tiempo. Isabela con el balón. Dos segundos. Un segundo a distancia. Durán. Concluye el tiempo. La ventaja, 44 caróvanas de dos sobre Isabela. ¿Cómo tú visualizas esta serie ahora frente a Isabela? Precisamente el mismo quinteto que los eliminó la campaña pasada. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos ustedes. Va a ser una serie bien nivelada. Ya que Isabela tiene más o menos el mismo. Machea más o menos igual que nosotros. Y tiene un mismo estilo de juego que es parecido al de nosotros. Que es en la carrera. Y yo creo que si contenemos a Edwin Pellot, pues vamos a salir por la puerta ancha. ¿Por qué tú señalas a Edwin Pellot y no indicas tal vez a Frank Torrella, el hombre que domina la defensa ahí en el punto bajo? Porque Edwin Pellot es el que mete los canastos en la carrera. Y el que gardea fuerte. Yo creo que es la pieza clave del equipo Isabela. Un pronóstico de esta serie. ¿Cuál sería para ti? Yo creo que ganaremos en cinco juegos. ¿Por qué? Tenemos más profundidad. ¿Cómo se ve? ¿Gona Alvarado en la serie? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves el juego tuyo en la misma? ¿Qué tipo de función tú crees que va a desempeñar? Bueno, seguirá siendo la misma. Venir del banco a sustituir a Héctor y a Bernardo. Y en momentos clave que Oscar, pues, esté en faltas personales, pues, coger la posición de Ángelo si no está en juego. Gon Alvarado, el flexible jugador del equipo de los indios de Canóvara. Gracias. Bueno, defensivamente a ese equipo de Isabela, porque sabemos que el equipo de Isabela es un equipo bien explosivo ofensivamente. Y creo que si nosotros podemos pararle en realidad a la carrera de ellos, que ellos jueguen más o menos un patrón a mitad de cancha y no cogernos, yo creo que nosotros vamos a tener muchas chances de salir con la victoria. Y también posiblemente ganamos la serie. Pero te digo, vamos a enfatizar mucho en la defensa, porque en realidad eso es lo que va a determinar si en realidad vamos a ganar o vamos a perder. ¿Qué función Héctor Olivencia va a tener dentro del desarrollo de la serie, contrario a la temporada normal, cuando la presión no es la misma con el seguimiento casi día a día de una serie de esta naturaleza? Bueno, la única cosa que yo tengo que hacer entonces en este sentido es, yo tengo que seguir jugando mi juego consistentemente, siempre ahí dar 100%. Tengo que ayudar a mi hombre grande, por ejemplo, a rebotear un poquito más. También tengo que anotar, como eso en realidad es lo que yo tengo que hacer para el equipo de Chapalante también. Pero más de eso, jugar mucho en conjunto defensivamente. Yo diría que eso va a ser la victoria en realidad para este equipo de Canóvanas. No solamente en los cuartos finales, pero en toda la serie que resta, si logramos en realidad llegar a la semifinal y a finales, pues yo creo que eso va a ser la clave de la victoria para nosotros. Héctor Olivencia de Los Indios de Canóvanas. Las prácticas individuales de esta primera mitad, los Isabel a sus 42 puntos, Joe Cruz 2 puntos, Monserrate Rivera 3, Carlos López 3, Billy Santo 9, Edwin Peyot 11, Frankie Torruellas 6, Pedro Ramos 6 y Jeffrey Carrión 2. Por Canóvanas, sus 44 puntos, Bernardo Figueroa 4, Julio Alvarado 8, Ángel Cruz 13, Roberto Medina 2, Oscar Fuente 2, Ramón Ramos 3, Félix Rivera 6 y Héctor Olivencia 6. En las tiradas libres, Isabela, de 16 para 60%, Canóvanas de 9-3 para 33%. Bien, amigos, ya estamos todos listos para dar inicio a este segundo tiempo. Una primera mitad realmente excitante, que en la última parte, el equipo de Canóvanas logró una primera ventaja de dos puntos. Ahí tenemos la tabla de posiciones global y vamos a abundar en ella de forma rapidita cómo ven la situación en este momento. Sí, esos son los seis equipos que entraron por derecho propio, por su récord, directamente a los cuartos de finales. Vemos un triple empate entre Fajardo y Mayagüen y Canóvanas, que se decidió por la serie entre sí, donde Fajardo le ganó los tres huevos a Canóvanas y dividió con Mayagüen, terminando con 3 y 1, y por eso ocupa la posición número 2 en el standing global. La serie, la miniserie, vamos a ver primero la mini miniserie, que son Guaynabo, Quebradillas y Ponce, son los equipos que tienen mejor récord del equipo de Ponce, Guaynabo y Quebradillas tienen mejor récord que Ponce, y por eso van a la mini miniserie, dejan fuera, hasta Germán y Morovis, porque los dos tienen mejor récord que esos tres, y por eso mantienen fuera hasta Germán y Morovis. Se elimina entre sí Guaynabo, Quebradillas y Ponce, y pasa Guaynabo a lo que llamamos la miniserie, para decidir los puestos séptimo y octavo, bien, vamos al juego amigos, con el marcador 44-42 en el tiempo final, vamos a aprovechar para enviar un saludo a Miriam y a José Cruz, quienes recibieron durante el día de hoy su primer vástago, un varón de 9 libras y media, así que saludo a José Cruz, el hermano de nuestro estadístico Giorgi Cruz, y con ese nombre, José Cruz, varón, tiene buenas oportunidades en el deporte, 44-42, Ramón Ramos, Canovana trabajando la pelota ahora en su territorio ofensivo, a Fáil y Rivera, Canovana comenzó con los 5 y le agarraron la pelota, Félix ahí, falló, remató Ramón Ramos, consiguió los primeros dos puntos en este segundo tiempo, Vilis Santos, Franco Ruella, Peugeot, Jeffrey Carrión y Carlos López, haciendo indicaciones ni de que hay que pasarle el mapa a cierta área que considera que está húmeda, y detuvo las hostilidades, recuerden mañana a la 1 y 30, el equipo de Guaynabo, un importante choque en esta serie mini, triangular, Morovis, Guaynabo y San Germán, en esta oportunidad, tras el triunfo de Guaynabo frente a Morovis esta tarde, Guaynabo estará contra los atléticos allá en la Arquenio, Torres Ramírez, a la 1 y 30, Ernesto y Fulfi le llevarán a ustedes la historia a través de Guapa Televisión. Y el Nene no solamente se convierte en parte del juego, sino que va a desarrollar mucho los músculos. En ese mapa pesa como 140 libras. Jeffrey Carrión quedándose corto, buen rebote de Félix Rivera, lleva 7, 46, 42. El canasto de Bernardo Figueroa. En este juego de mañana, Guaynabo de ganarlo, ya clasificaría para los cuartos de finales, si San Germán y Morovis van a un desempate, ya ahí decidirían el otro que entra. Si los tres terminarían en empate con 1 y 1, Morovis está virtualmente eliminado. Por gol, la ver, esa sería la situación. Billy Santos culmina la ejecución ofensiva con 11 puntos. Había estado en el banco gran parte del primer tiempo, traslucir bien al inicio del juego. Santos precisamente con el balón. 48, 44 en el inicio de los primeros dos minutos. En este segundo tiempo, Canóvanas frente a Isabela, 44, 42, terminó el primer tiempo. Jeffrey Carrión frente a dos verdes y rojos y le pusieron tapón. Carrión insiste, desviado el tiro. Corruellas le sembró la pelota en la cara ahí a Félix Rivera. Déjame asegurarla, dijo Frank, y Canóvanas en esta primera mitad pudo mantenerse bien en su ofensiva y ganar la misma. Aún sin contar con Ramón Ramos, Ramón tiene que cuidarse de no cometer esa cuarta falta personal temprano en la segunda mitad. Torruellas, que también tiene tres faltas personales, consiguió su quinto rebote. 48, 46, Carrión el canasto para Jeffrey Carrión. Hay que destacar el hecho de que este es el punto número cuatro solamente para Carrión. Y es mucho mejor que eso. Así que no esperen ningún tipo de sorpresa que el hombre va a meter su cuota. Frento Ruella, Avili Santos. Santos con el balón, cogiendo muchos rebotes defensivos. Isabela, en los defensas, el equipo de Isabela en el primer tiempo consiguió para un 36% de 14, 5. 14 puntos las defensas de Isabela. Las de Canóvanas, 19, 13 puntos para Ángel Cruz. El juego empatado a 48. Carlos López frente a Ramón Ramos. Por la tablita se fue Carlos. Lleva cinco. Tres minutos de juego. Canóvanas al contraataque. Isabela ha asumido el comando. Lo ha perdido Canóvanas que partió rumbo al Camerino con ventaja al menos de dos. Y están abajo por esta cantidad. Félix Rivera. A Héctor Olivencia. Olivencia, Ángel Cruz. Seguido de Vili Santos. A Bernardo. Ángel Cruz. A distancia. El rebote de Jeffrey Carrión. Vili Santos. Manejando las pelotas. Peyote. El rebote. Héctor Olivencia toda la ruta. A Bernardo. Bloqueo de Franco Ruella. Buena defensa de Isabela ahí. Algo errático. Estuvo Olivencia como indeciso de pasar o tirar. Vuelve a pedir nuevamente tiempo a Jack Neese para secar la cancha y darle ejercicio al nene. Ahí está la acción. Mapo King Size. El equipo de Isabela en esta segunda mitad está pasando más ofensiva en las penetraciones y no tomando tanto tiro de afuera. Diciendo que es una medida buena especialmente al principio de la segunda mitad. 50-48 la ventaja de dos puntos. Mami me está viendo allá con el Mapo haciendo las gestiones. Trabajando desde pequeño. Muy buen ejemplo. 16-25. Ya se retira pero va lentamente. Cuestión de que la cámara lo lleve poco a poco al otro extremo. El hombre aprendido de muchos jugadores. 16-26. Billy Santos. Santos frente a Ángel Cruz que le está poniendo presión en la defensa. A Carlos López. Una fuerte allá empujón de parte de Félix Rivera. A Billy Santos que dramatizó el golpe. Ahí está Billy Santos también. Es un general en el sur. Está rompiendo bien fuerte esa cortina Félix. Y ahí se dio un poco y además de la actuación de Billy por lo mejor me ayudó a que el árbitro... Había uno que era un maestro en eso. 50-48. Candidato fuerte para el dirigente del año. Carlos. 16-16 pero esa es parte del juego. El Cano González también era... También. Aunque Charlie cogía muchos golpes verdaderamente porque tenía que pasarse con los saltos y fuertes. Frankie. No sabe a quién pasa ahora. 5 segundos con la bola. Bola entre 2. Se confundió el hombre. Perdió la posesión de balón el equipo de Isabela y se confundió Frank. Va hacia el otro lado. Un hombre grande que domina... Periféricamente toda la mitad de la cancha. No sabía a quién pasarle la bola. Está desde una torre. Bien, ahora hubo un cambio en la decisión. Se confundió el árbitro. Canóbalas al ataque. Entrega ya a Héctor Olivencia. Falla. Canóbalas al ataque. Está errático en este segundo tiempo. Y los rebotes defensivos son de Isabela. 50-48 el marcador. 15-51 para resumir. Mañana, recuerden, Guaynabo en San Germán a la hora y 30 a través de Guapa Televisión. Ernesto Ipufi para oseguir. Ángel Cruz. Toda la ruta. Lleva 15. Le costó el empate del juego. Poniendo presión ahora Héctor Olivencia frente a Jeffrey Carrión que lo supera en velocidad. Sigue Jeffrey. Le bloqueó muy bien pero cometió la falta personal. Héctor Olivencia, la primera. Buscando mucho más la ofensiva Jeffrey Carrión aunque creo que no ha seleccionado muy bien sus tiros. Está forzándolo pero está tomando mucha más participación en esa ofensiva. Y es un hombre clave en la ofensiva porque Peugeot más o menos está en su ritmo ofensivo. Lleva 5 en el juego Jeffrey Carrión. Phil Jackson dándole instrucciones a Billy. Tiene un cuerpo raro Jackson como jugador. Ahora como coach. Estará trabajando, repito, con la Liga Continental. Precisamente donde fungió como jugador Giorgi Torres. 50-52. El marcador Isabela. Dominando. Como visitante tiene nueve victorias en 16 decisiones. Los gallitos. Ángel Cruz. El rebote de Carlos López. Lleva 11 rebotes. 52-50. Un jugador que no moja pero empapa y consistente. Buen rebote de Bernardo. Ahí se la quitó de arriba a Franco Ruida. Félix. Un poco la pierde Félix. A Héctor Olivencia cruzado a Bernardo. Arriba Ángel Cruz. Buena gestión de defensa de Billy Santos. Corriendo mucho. Manoteando para evitar el pase del balón. Héctor Olivencia. Bonito. El canasto del empate a 52. Movieron muy bien el balón también. Trabajaron esa bola hasta conseguir un hombre que pudo penetrar y conseguir el canasto. Y este es su punto número 8 para Olivencia en el juego. Empatando importante el marcador a 52. Billy Santos. Cogió la falta personal. Billy Santos. Valaria de tiro libre. Oscar Fuentes. Entra juego. Sale Ángel Cruz. Tiempo pedido, Nicky. Marcadora 52. Isabela está tirando para un 50%. Y ahí está Elías López. Uno de nuestros grandes músicos hablando de trompeta. Una trompeta maravillosa. Así que saludos a Elías. Empate el marcador a 52. Billy Santos en el área de tiro libre. El pequeñín explosivo jugador de Isabela. Que al fin como que se ha encontrado. Ha mejorado mucho. Se ha metido en el sistema del equipo. Y lleva 14 puntos. 13 puntos. Un puntito menos. 54-52. Con esos dos. Vuelve a tomar. Parte final. Esto no vale. Hubo falta personal antes de producirse de parte de Carlos López. Feliz hábilmente. Tiró la bola como quiera. A ver si le daban los dos tiros. En la segunda falta personal. Ahí está Robert Cornell. Dirigente de Canóvanas. Dos de López. 54-52. Oscar Fuentes cantando la jugada. A Bernardo. Se queda corto. Al frente Isabela. En el contraataque. Ahora Peyote. A Jeffrey. Buscando el arocarrión. Se sale el balón. La manotea. La bola sale fuera. Y corresponde a Canóvanas. 13 con 37. Para resumir este primer tiempo, amigos. Este segundo tiempo. El tiempo final. El primero concluyó. 44-42. De tres puntos para Oscar Fuentes. Se la están decretando de dos puntos. A Oscar Fuentes. Que es su punto número cuatro. Empatando el marcador a 54. Billy Santos haciendo indicaciones. La jugada número dos. Con el poste alto Ruellas. Frente a Félix Rivera. Falla Frankie. El rebote de Bernardo. Su sexto. Oscar Fuentes. Sigue Oscar. Entrega bien. La sembrada. De Ramón Ramos. Que había estado silenciado con su ofensiva. Lleva siete puntos. Ahí está la repetición. Ramos. Ejecuta el famoso bonqueo. 56-54. Carlos López. A Billy. A Frankie. Frankie contra Félix. Falta ofensiva de Franco Roya. De emergencia. Hay que sustituirlo. Restando 12 con 35. Retortándose a la mesa. Junto a Monserrate Rivera. José Cruz. Frankie tiene que ir al banco. Frankie entiendo que está recibiendo la bola muy lejos del canasto. Es un jugador que no tiene los movimientos como para llevar la bola hacia el canasto. Debe postearse más cerca del canasto. Más cerca del área de los tres segundos. En un área donde no tenga que moverse tanto. En cuanto a Canóvara es una ventaja inmensa tener dos jugadores como Ángel Cruz y Oscar Fuentes. Entra Oscar a juego. Hace tres o cuatro asistencias en menos de dos o tres minutos. Anota. Y el juego se mantiene en la misma calidad. Fallando Félix Rivera. Jeffrey Carrión con el balón. 56 y 54. Recupera Canóvara. El canasto para Héctor Olidencia. Lleva 10 Olidencia. 58 y 54. 12 minutos con 5 segundos. Caróvanas dominando a los gallitos que han sido realmente un enemigo fuerte para los indios en los últimos años. Principalmente en este tipo de serie. Falta personal secretada por Yanli. Cierre el balón. El equipo de Isabela. Este es un periodo clave para el equipo de Isabela. Tienen que tratar de mantenerse cerca del marcador en lo que Frankie Torrilla puede reportarse de nuevo a juego. Esto lo pueden lograr básicamente apretando en la defensa. Y no desesperándose en la ofensiva y seleccionar mejor los tiros. No hice en lo individual. Oscar Fuentes. A Félix. Por poco la pierde. La lucha sale Isabela con cruz. A Monserrate Rivera. Monserrate Rivera. Trabajando ahora en territorio ofensivo por Isabela. Que está abajo por cuatro puntos. 11 con 27. Con calma ahora. Trabajando ese canasto de área de tres puntos. Fallando Rivera. Buena gestión en el rebote de parte de Carlos López. Lleva 14 rebotes López. Y nos falta personal ahí sobre Edwin Peyo. A Bernardo. También Oscar Fuentes. Se la están decretando. Vamos a ver si al número cuatro, al número 14. A Oscar o a Bernardo. Por eso que fue Oscar. Sí, ahí metió. Los dos metieron la mano. Oscar levantó la mano rápido para proteger a su compañero. Edwin Peyo consiguiendo el canasto y la falta personal de Bernardo Figueroa. ¿No? Se la están decretando al número 13. Roberto Medina, que es la primera. Y Peyo va al área de tiro libre con 13 puntos. Gon Alvarado entra a juego. Sale del mismo. Rumbo al banco. Es Solivencia. Alvarado con 8 puntos. Solivencia se retira por el momento con 10. Peyo en el área de tiro libre buscando producir el empate para los gallitos. Fallando. Oscar Fuentes. A Bernardo. Oscar. 10 con 58. Oscar marcado por Monserrate Rivera tratando de hacerle un pico a Monserrate. Tiro errático de Fuentes. La bola sale fuera y corresponde Isabela. ¿No? Decreta Jack Meese que es de Canovar. Un tanto esforzado ese tiro de Oscar. Robert Cohn utiliza un sistema para mover sus jugadores. De que empieza con su cuadro más fuerte. El que lo entiende más fuerte. A mediados de la mitad. Saca a esos jugadores. Le da un descanso. Y termina la misma con sus caballos. Que son los que él entiende son los... Los cinco regulares. Oscar Fuentes. Fuentes manejando la pelota. Cruzado en el pase a Bernardo. Vaya Bernardo. Buen rebote de Cruz. Que es un especialista en eso. 58-56. Ahí. La jugada decretada. Vamos a ver. Cruz se dio un golpe allá. No rehuye el contacto. No, no. Le gusta. Hay ese tipo de jugador que le gusta dar y coger el golpe. Es importante tener uno de ellos en un equipo siempre. Este es uno de ellos. José Cruz. 58-56. Jugador de reserva. Que viene a fajarse todo el tiempo. Lo hizo con Caguas. También estuvo con Carolina. 10-22. José Rater Rivera. José Rater trabajando la pelota frente a Alvarado. Y perdió el balón. Baluchan allá. La tiene Canóvanas. Gont precisamente. Subiendo el balón y por poco la maneja ilegalmente. Roberto Medina. Arriba Oscar Fuentes haciendo indicaciones. 10 minutos para resumir. 58-56. Canóvanas dominando y tiene el balón. Oscar Fuentes. Corrió con la pelota. Corrió con la pelota. No había alternativa. Muy bien decretada. Tiempo pedido. Isabela con el balón. Carlos López. Amos Errater Rivera. Edwin Peyot. Peyot. Entrega Cruz. El gancho de José Cruz. El equipo de Isabela se ha mantenido todavía en muero. Se sigue utilizando el tiempo en ofensiva. Y está capeando el temporal que representa tener a Torruellas en el banco. Intercambiando canastos. El juego empatado. 58-58. Bernardo Figueroa. Magnífico la gestión. Y el canasto de Bernardo Figueroa. Isabela tiene el balón. Dos cruces. Arriba Monserrate. Gran tirador a distancia. El canasto para Monserrate. Importante esos canastos de Monserrate y de la ofensiva del equipo de Isabela. Que sigan... No dejen que el equipo de Canóvanas se despegue. Que Canóvanas está haciendo un preseo, pero no ha sido tan efectivo como en la primera mitad. Y este fue de 3. 61-60. Pase errático. El balón corresponde a los gallitos con dificultades ahora. El equipo de Canóvanas de establecer su ofensiva. Hay que destacar el hecho de que aún ausente Torruellas, con cuatro faltas personales. Isabela está haciendo las gestiones defensivas. Siendo que Robert está dejando mucho tiempo a Félix Rivera en el banco, sabiendo que Torruellas no está en juego. El canasto de parte de Edwin Pellot. Despertando considerablemente la ofensiva Isabelina. 15 puntos para Pellot. 63-60. Ángel Cruz y Billy Santos, los pequeñines, reportándose a la mesa. Roberto Medina repasando por Canóvanas. 8 minutos con 5 segundos de juego. 63-62. Ventaja de un punto para Isabela. Porceciendo ya, Peyotti y Bernardo Figueroa. Monserrate. Por el centro, Monserrate. Ofensiva la falta de Monserrate Rivera. Ofensiva la falta de Monserrate, su primera. Pedro Ramos reportándose a juego. Por el equipo de Isabela que está abajo en el marcador. 63-62. Bastante molesto Robert Korn, el dirigente de Canóvanas. 7.50. Para resumir, recuerden mañana a la 1.30. Guaynabo frente a San Germán. Ernesto y Fufi estarán para ustedes contándole la historia. 7.40. Falta personal ahí, decretada a... El número 13. Edwin Peor. Burló muy bien la defensa. Falló. Va a tomar otro tiro, Olivencia. Y ahí falta personal de Monserrate, su segunda. Sobre Héctor Olivencia, de Pedro Ramos. De Pedro Ramos sobre Héctor Olivencia, que va al área de tiro libre. Robert trae a Félix Rivera a juego. Le da un descansito a Ramón Ramos. Lo que coge un poquito de aire, porque puede bajarse ahí solo prácticamente. Deja en juego a Gón Alvarado y sienta a Bernardo también para que coja un poco de aire. Y venir con ello al final del juego. Otro puntito más ahí. Phil Jackson, dirigente de Isabela, preocupado. Este juego no se ha definido. Rezando 7.36. 11 puntos en el juego para Héctor Olivencia. Corta Canóvanas, Ángel Cruz. Debajo del aro. Félix Rivera culminando el canasto. 8 puntos para el gigante Rivera. Fiesta que usa Félix arriba en la parte alta del preseo. Edwin Peor. A media distancia, Peor. La lucha en el rebote. Jugando voleibol. Y la logró salvar en gran gestión de Medina. Combinada con Félix. Ángel Cruz. A Medina le sacó la pelota allá a Billy Santos. Y la perdió Canóvanas. 65-63. 6'56. Peor. Entrega ahí a Carlos López. El canasto de Carlos López. Buen movimiento de Peor. Y mejor el desenvolvimiento debajo del aro de Carlos López. Phil Jackson Armando va a enviar a juego a Franco Ruella. ¿Tú lo harías? Sí. Definitivamente yo creo que cuando un jugador estelar así tiene cuatro faltas. No podés esperar a que falten menos de cinco minutos para ponerlo en juego. Yo creo que es muy poco tiempo para que el jugador se desarrolle. Yo creo que debes entrarlo entre siete y seis minutos para que el jugador tenga tiempo para volver a entrar a juego. Faltan 6'50 en el área de tiro libre. Carlos López con una importante ejecución. Le da otro puntito más a Isabel, amigos. El comando, ¿no? Están en patas, 66. Tenemos dificultades ahí. Ricardito, vamos a pedirte que mantengas en ocasiones lo más consistente en la anotación. Porque la pizarra está con dificultades allá en las bombillas. Bombillitas fundidas. Bastante confundidas. 6'40 para resumir el juego. Héctor Olivencia. El intento de pase abajo. La bola todavía permanece en control del equipo de Canóvanas. Recuerden, mañana a la 1'30. Guaynabo frente al equipo de San Germán. Billy Santos. Tremendo choque, amigos, esta noche aquí en la Carlos Miguel Van Guay. El zurdo, Pedro Ramos. El canazo en el remate. Dos puntitos para José Cruz. Lleva 8 puntos en el juego. 68, 65 el marcador. Domina el equipo visitante, Isabela. Isabela tiene 97 como visitante. Hay falta personal frente a Félix Rivera de Joe Cruz. Y mañana a las 10 de la noche, Guapa Televisión estará presentando el combate por el título continental de las Américas. El dominicano Johnny de la Rosa frente a Jackie Bird. El 23 de agosto, Julian Jackson frente a Mike McCallum. Happy Lora defendiendo el título gallo contra el dominicano Enrique Sánchez. Camacho contra Bossa Edwards. El Chapo contra Bramble en el mes de septiembre. Una interesante cartelera de Guapa Televisión. Kelly Rivera, el gigante, que es un magnífico tirador. No solamente desde esa área, sino de mayor distancia. 68, 67 de un punto la ventaja de Isabela. 5 con 57. Manténganse en sintonía durante la semana, Guapa Televisión. Para el itinerario de juegos de fin de semana. El rebote número 14 de Félix, Ángel Cruz. Agón Alvarado en el área de tres. De frente, tiene a Peyote. Alvarado. Cruzado en el paso a Medina. El canasto para Robert Medina. Importante ese canasto en estas alturas. 68, 69. La ventaja de un puntito para Canovana. Peyote. Le pusieron tapón a Peyote. No hay falta ahí, aunque cogió su jab. Este tipo de juegos que se puede decir por un punto o dos puntos, son los que más traumáticos son para los jugadores. Luego que se acabó el juego, tú sigues repitiendo las jugadas que pudiste haber hecho bien. El carácter que fallaste. Los flashbacks. Estás toda la noche pensando en el juego de nuevo. Duele mucho cuando tú pierdes el juego cerrado. Pero cuando te dan una paliza y te rolean, no es tanto. Peyote recibió un gancho de izquierda ahí de Alvarado y cogió el aro. Es como el juego de Mayagüez y Bayamón, que no es representativo de lo que esos dos equipos van a darnos en esa serie. Yo entiendo que Bayamón no va a estar anotando los 129 puntos por noche. Ni Mayagüez va a tener la pobre ofensiva que tuvo esa noche. Pero Mayagüez sabe que ese no fue un juego que pudo haber ganado. Se presentó una noche desastrosa y Bayamón se presentó una noche muy buena. Peyote continúa con su magnífica ofensiva. 71, Isabel a 69 el equipo de Canóvara. Debajo del aro, peligroso ese pase allá. Gol Alvarado, pierde el balón. Billy Santos. Por poco la pierde. Ahora Jeffrey Carrión a Billy Santos. Moviendo a sus hombres. Peyote, uno contra uno contra Gona Alvarado. Falló, la luchan allá. Hay falta personal por detrás. La quinta falta personal de Franto Ruella. A estas alturas realmente una falta que pudo. Fue ahí al tiro de un cuchillo. Se dio bastante despegado. O sea, el hombre se protegió. Iba a hacer un comentario que pudo haber evitado, pero eso fue lo que hizo. Trató de evitar la falta metiéndola a mano y tratando de sacar la pelota. La quinta del gigante que se despide por la noche de hoy. Y el otro gigante se queda solito campeando por su respeto. En esa situación lo mejor es no arriesgarse. A buscar un rebote por la espalda del centro. Debes tratar de buscar una posición mejor y no tener la duda que el árbitro pueda cantarte la falta. Correcto. Yo creo que la intensidad que tienes que demostrar es cuando tú tienes una buena colocación en el boxeinado. O es un rebote ofensivo. Que tú lo coges para ejecutar un tiro. Pero ya ahí, Félix Rivera tenía casi posesión de rebote. Sí, estaba al frente de él definitivamente. El ángulo del árbitro pues podía variar en la jugada. Puede ser que no lo tocó, pero quizás el ángulo que estaba el árbitro vio como si lo tocara. Si no vas a buscarla en esa situación, pues no te la cantan. Bueno, Félix Rivera, grande solo, junto a Ramón Ramos. Vamos a ver cómo juega Canola Lanzadora. Lleva 11 puntos el zurdo Félix Rivera y dice caramba, caramba, Mr. Jackson. Bastante ahí preocupado a estas alturas. Empate el marcador a 71. Vamos a ver cómo trabaja Isabela ahora ante la ausencia, restando cerca de 5 minutos. Definitiva de Torruya. Peyot. Hay falta personal, pero todavía queda Peyot, Carrión y las gestiones defensivas de Carlos López. La vez anterior que salió Frankie de juego, Isabela se desempeñó muy bien en su ofensiva. Entiendo que deben seguir manteniendo la bola lo más tiempo posible. El preseo de Canovana ha hecho que el juego no sea tan rápido como se esperaba. De hecho, la anotación son 71 puntos. Yo esperaba que los equipos estuvieran cerca de los 90 o por encima de los 100. 20 puntos en la noche para Peyot. No vale el canasto. Una jugada cantada ahí por Janney. Levantaron falta personal a Carrión sobre Félix Rivera. Están en la bonificación y la van a cobrar. Bien, y del área de tiro libre, el equipo de Canovana ha estado realmente efectivo con Félix Rivera. Perfecto en cuatro intentos, Félix Rivera. Y lleva 12 puntitos. Y ahí, ahora en esta recta final, es cuando hacen daño. Sí, sería un jugador muy efectivo de esta área para hacer un centro, tiene un 76% del tiro libre. Es bueno. Y un 54% de campo. Uy, ese es bueno. Es buenísimo. Y si hay que considerarle que él es un tirador de campo a distancia, para un hombre alto, pues ese 50 y algo bajito resulta bueno. Cobrando importantes puntos desde el equipo de Canovana, ahora en esta recta final, 4 con 14. Billy Santos frente a Ángel Cruz. Billy trabajando la pelota, tiene que apurarse Isabela para ejecutar la defensa fuerte de Canovana. Sigue Billy, a Jeffrey Carrión, Carrión a distancia, de tres puntos para Carrión. Trabajaron muy bien la pelota y restando apenas segundos, logró el carácter de tres. 75-73, Isabela en el comando, Ángel Cruz. Final realmente espectacular, amigos. 3 con 35. Ángel, a Ramón Ramos, a Héctor de tres y lo logra. La lucha, el importante rebote, ese es la bola, sale fuera y corresponde a Isabela. Se fajó ahí. ¿No? Corresponde a Canovana, aunque se fajó a todo dar el Luis Peñón. Un movimiento ahí del árbitro que nos confundió. 75-73, 3 con 20. Buscando el empate de Canovana. Sigue Ángel Cruz, con buena presión de Billy. Sigue Ángelo. A Félix. Arriba Bernardo. Billy Santos. Importante esa pelota ahora para los gallitos. Tres minutos de juego. Pidió tiempo allá. Jack Neese. Aparentemente se dio un golpe. Jeffrey Carrión, vamos a ver. No, va a cambiar la bola. Va a cambiar la bola, está sudada la bola. Un comentario, Armando. Sí, el equipo de Isabela, insisto en que debe jugar lo más pausado posible. Tiene que mantener esa bola en su lado lo más que pueda. Está ahora mismo por dos puntos adelante en el marcador. No tienen a Frankie. Mientras más tiempo tenga esa bola, menos oportunidad tendrá a Canovana de anotar, obviamente. Bien, y la tiene nuevamente Peñón. La lucha en allá. Isabela con la pelota. 75-73 jugando a distancia ahora. Peñón debajo del aro. El canazo para Peñón. Tiempo pedido por Canovana. El jovencito puede calar hondo allá en Isabela. Pequeño conflicto ahí en la mesa. Ambos dirigentes, tanto Phil Jackson como Robert Cohn ahí de espalda, están hablando con los muchachos de la mesa. Que aprovechamos para decirles que el que está de pie, Cefillo Gándara, que está a cargo del reloj. José Colón de los 30 segundos. Pipe Pérez a cargo de las anotaciones. Aurelio Mendoza, el estadístico. Guillermo Ocasio Jr. también a cargo de las estadísticas. Alfredo Cortés. De los anuncios a través del micrófono. Vamos a esta parte final. Dos minutos con 33 segundos. El canazo para Ángel Cruz. Tiene el preseo de los indios. Lleva 17 puntos. Canovana. Ángel Cruz, Canovana 75. Ángel Cruz nuevamente con el balón. A Bernardo. Vuelve a repetir el equipo de Canovana con otro canazo más. Empatando el marcador a 77, amigos. Tremendo choque esta noche a través de Guapa Televisión. Carlos López. Isabel afrenta a Canovana. Es una serie que sobre el papel resultaba emocionante. De gran interés. Y estos minutos lo han sido. El rebote. Lleva 15 rebotes. 15 rebotes para Feli Rivera. Ramón Ramos. 77 empate. El marcador 1 con 36. Cualquier cosa puede pasar. A Ramón Ramos. El comando para el equipo de Canovana, amigos. Bien trabajada la pelota. Ramos logró el pase en el punto abajo. El comando para los indios. 79-77. Peugeot. Empate. El marcador a 79. Tremendo choque. Entiendo que Canovana debe jugar su juego ofensivo basándose en el pase adentro. Si no aparece esta opción, pues entonces sacar la bola y tirar de afuera. Ya lo hicieron en el turno anterior con Ramos. Vamos a ver qué hace en el cruz. Como era presión de Billy. A Héctor Olivencia. Olivencia trabajando la pelota y la perdió. Billy Santos. En el aire. A Peugeot y la falta personal. A Ángel Cruz. En el 1-1 para Edwin Peugeot. Y había que dárselo, Armando. Si no, se siembra la bola ahí o tira a media distancia en el perímetro de él. Definitivamente. Había que sacarlo fuera de balance. Trató de hacer su actuación para que no se la cantaran. Pero hizo lo posible por detener la ofensiva de Edwin. 79 empates, amigos. Y como dice Manolo. Qué juego, amigos. Qué juego. Tal como lo esperábamos. Tremendo choque. Realmente espectacular. El equipo de Isabela se ha crecido en traducencia de Edwin. Se ha mantenido ahí una lucha por la victoria. 80-79 comiéndose las uñas allá. Ambos dirigentes. Este señor ya no se la está comiendo porque ya terminó con ellas. Otro intento más de Peugeot. 26 en el juego. 81-79. 50 segundos. Canóvanas no puede cometer errores. Buscando el empate o tomar el comando. Con un ganazo de tres. Perdió el balón. Peugeot en la carrera. Isabela con el balón. Restando 34 segundos. Tiene que apurarse Canóvanas ahora. Ha caído abajo. El tiempo su peor enemigo. Tuvo que hacerlo. Tuvo que darle falta personal. Bernardo Figueroa. Realmente el movimiento de Olivencia ya cuando trató en vez de pasar de manejar la pelota en un tráfico bastante congestionado. La perdió y ahí está la situación. Y el sato olivo. 69 amigos. La historia se está escribiendo para este primer choque. Entre Isabela y Canóvanas. Hay 25 puntos en el juego para Edwin Peugeot que ha sido verdadero veneno. Isabela no ha contado los últimos minutos con su hombre grande. Frank Torruellas no empiece ese hecho. Han echado el resto. Y ahí están los resultados. Robert Conn se jugó la falta personal para ver si Billy Santos falla ese primer tiro. Recuperar la bola y tener su jugada ofensiva. Aunque Billy es un tirador de 84% del área de tiro libre. Billy Santos logrando otro puntito más. Y son 82 para Isabela. Preocupado Robert Conn. Ahora la situación, si Billy mete ese segundo tiro, Canóvanas tiene que ir y tirar rápido para tener tiempo para poder recuperar la bola. Y solamente 26 segundos para hacerlo. Importante ese rebato. Lo ha perdido. Isabela con la bola. Alguien hay que darle fauro ahí. Cruzado el pase a Billy Santos. 16 segundos. Arriba a Carrión. Hubo falta personal de Olivencia. Carrión ahora que se disculpa. Pero había que darle la falta para detener el juego. Porque el tiempo se estaba consumiendo. 82-79. Armando, ¿qué tú crees que va a pasar? Bueno, ahora mismo el equipo de Isabela está por tres puntos adelante. Jeffrey es un magnífico tirador también de tiro libre. Anota el 84%. Si anota el primero, la única alternativa es ir rápido y tirar. Tienen que tirar y cuando reciba la bola a Isabela, darle falta. Si no pueden cortar la bola rápido. Otro intento más. Se pondrían por cinco. Canóvanas la única alternativa que tiene es tirarle tres. Si la falla, falta rápido. Si la mete, cuando reciben la bola, si no la han cortado, falta de nuevo. Tienen que correr y moverse rápidamente. A distancia buscando de tres. Sale con ella Isabela. Tres, dos, uno. Concluye el tiempo. La victoria 83 por 79. Para el equipo de los gallitos de Isabela. Tomando el comando en esta serie. De los gallitos de Isabela, muy contento después de la victoria de hoy. Definitivamente uno de los factores importantes para que los gallitos ganaran este primer juego. Edwin, ya ganaron el primer juego en la cancha de Canóvanas. Ahora van a la Mickey Call. ¿Cómo tú ves la serie? Bueno, tú sabes, nosotros tenemos, tú sabes, la favor, está en la favor de nosotros ahora. Y para eso yo estoy contento porque ellos van a jugar en la cancha de nosotros. Y en la cancha de nosotros es difícil para ganar, no me deciste. Y, you know, todavía como yo estaba diciendo, yo estoy contento con esta victoria. Ok, el año pasado el equipo de Isabela también se enfrentó a Canóvanas y se lo ganaron en tres juegos consecutivos. ¿Tú crees que se repita la historia? Bueno, nosotros estoy pensando en eso, pero nosotros vamos a jugar, tú sabes, un juego después de otro. Si gana lunes en la cancha de nosotros es difícil para ganar, tú sabes, para ganar contra nosotros. Básicamente, ¿cuál fue la filosofía de Phil Jackson en este juego? ¿Cómo fue las instrucciones de él para que ustedes entraran a este juego con los indios? Pues estaba diciendo a nosotros, vamos a jugar duro y rápido. Y eso que yo estaba ayudando a nosotros mucho, tú sabes, en los fribotes y después yo estaba cogiendo la cancha como siempre. Bueno, y para eso yo creo que nosotros ganó la juego de hoy. Yo creo que cuando salió Franky, en vez de ustedes pensar en la derrota, lo que pensaron fue en crecerse y ganar el juego. Bueno, cuando nosotros estábamos jugando con Franky adentro, nosotros estábamos jugando como un poquito lento. Y cuando él salió, tú sabes, tú sabes, voy para el juego como nosotros, a correr. Y para eso nosotros ganó hoy, yo creo. Bueno, Edwin, te felicito por la temporada que has tenido, ha sido muy buena. Y espero que los gallitos, con tu ayuda, sigan hacia adelante. Ok, gracias a ustedes. Pausamos y regresamos. Béisbol de Grandes Ligas. Buenas noches, Armando. Buenas noches. Hasta luego.